¿Cómo están los jabones? ¿Quién me va a explicar? En 20 segundos, explícame tu trabajo. ¿Esto? Es un empresa de servicio que realiza empeoraciones con productos, con insecticidas orgánicos, leyendo a los insecticidas químicos elaborados. Por ejemplo, acá tenemos insecticida de ajo, se mueve. Sí, la cuadradita, no, de esta. Estos han sido elaborados por nosotros mismos. Por ejemplo, el rocoto tiene una sustancia aquí, un agujito, llamada captencina, la cual produce, no sé, la membrana de los insectos, los produce ardor. Entonces, por eso es que les llegan a la muerte. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué institución? Somos de distrito Samango, provincia de Santa. Gracias. Oh. Oh. Gracias.